M Cuando se ponga el sol Voy a despedirme Será como un colap Lo que tuvimos M Cuando se ponga el sol Voy a despedirme Borrarme la señal De tus colmillos Te dejaste el cuerpo fuera Y la cabeza entera Guardada seca entre tus trofeos Y tus medias Que ahí te espero fuera M Dime Cuando te meta un gol Voy a hacer un pilar Que todo el calderón Me lo chillé Dime Cuando se acabe este error Cuando te meta un crimen Cuando nos queme la munción Te dejaste el cuerpo fuera Y la cabeza entera Guardada seca entre tus trofeos Y tus medias Tú me peleaste las caderas Y me clavé la sierra Que se colaba entre tus palabras Y mis penas Ve y te espero fuera Ve y te espero fuera Ya sé que todo está de más Y sé cómo es de grande La culpa pesa un kilo más Para el que parte Para el que parte Te dejaste el cuerpo fuera Te dejaste el cuerpo fuera Y la cabeza entera Guardada seca entre tus trofeos Y tus medias Te dejaste el cuerpo fuera Y te espero fuera Y te espero fuera Y te espero fuera Aplausos